La indagación del porvenir en la Grecia Antigua. Atención a aquellos que tengan interés en la indagación del porvenir y a aquellos que tengan interés en la Grecia Antigua. En todos los pueblos y épocas se ha deseado influir, o al menos conocer, el futuro. Y se han empleado muchos medios para ello. El propio Cicerón se ha preguntado ¿Dónde hay una nación que no se deje influir por las predicciones que hacen los arúspices, los augures y los adivinos? ¿Eh? El E es un agregado nuestro. Y nadie le contestaba a Cicerón porque era lo que se llamaba una pregunta retórica. Más en boca de Cicerón. En la antigüedad siempre se trató de conocer de antemano lo futuro, es decir, lo que acabo de denunciar mediante otras palabras. En Grecia eso sucedía hasta tal punto que de alguna forma era una constante que el futuro se adelantara. En la vida cotidiana había tal cantidad de presagios que la gente prácticamente podía ahorrarse toda clase de reflexión ante una decisión importante. Tenías tantas maneras de conocer lo que iba a ocurrir que no se te ocurría ni por casualidad pensar o reflexionar acerca de las conveniencias. Total, si ya lo sabías, te lo decía el oráculo, ¿para qué ibas a evaluar? Bien. Al creer la antigüedad en un destino cierto, lo primero que sobrevenía era el deseo de averiguarlo. Bueno, si es verdad que el destino está escrito en alguna parte, bueno, vamos a ver qué dice ese libro. Si los dioses se hallaban dispuestos a ayudar, bueno, uno se servía de ellos, o en caso contrario había otros caminos, ¿no? Para demandar respuesta a los dioses, se hacían, por ejemplo, sacrificios rogatorios en los que se inmolaban animales para luego observar el comportamiento del animal victimado o del trozo del animal que se hubiera quemado en el altar. Es decir, vos quemabas un animal, después mirabas a ver cómo había quedado. Mirabas la chamusquina y, según algunos datos, que para nosotros, Rolón, tal vez no decían nada, pero para el funcionario, el divino profesional, decían todo y sabías qué es lo que iba a ocurrir. También solía prestársele atención a la forma que tomaba la llama al quemar el animal. Vos sacrificabas una galina, lo digo porque veo una en su cabeza, Rolón, y entonces, en vez de mirar la gallina, mirabas a la llama. Bien. Alejandro Magno tenía la siguiente costumbre. Hacía pasear entre las filas de los soldados a los animales sacrificados, los restos de ellos, cuyos auspicios hubieran sido buenos y mantenían esos pestilentes restos entre la soldadesca. Así que imagínese, ¿no? Andaban los soldados con un pedazo de burro. Sí. El rey Antíoco III, por citar uno de miles de ejemplos, desistió de una empresa guerrera a causa de una predicción aruspicial, que eran las que tenían que ver concretamente con las entrañas de los animales sacrificados. Y, como dicen los historiadores, no fue a la guerra porque le hizo caso a un pedazo de carne y no a un hombre sensato. A lo mejor le hubiera dicho lo mismo, ¿no? Hay muchos que le hacen caso, y le hacen más caso a un pedazo de carne que a un hombre sensato. Sí. Es una duda que suele... Sí, nosotros entre ellos. ...aparecer a cada momento. ¿A qué le hago caso? ¿A este pedazo de carne o a este hombre sensato? Sí. Salvo en el caso en que tanto el hombre sensato como el pedazo de carne le señalan el mismo camino. Sí. Ahí podemos... No hacerle caso a ninguno de los dos. Hacerle caso a los dos, este... O ser felices para siempre. Sí. Los grandes fenómenos celestes, como por ejemplo truenos, rayos y eclipses, se consideraron siempre como mensajes de los dioses, naturalmente. Aunque, decir verdad, en circunstancias normales, los griegos no hacían mucho caso de los astros. Cada tanto ponían su atención en los fenómenos. O sea, cuando eran muy espectaculares, ¿no? Un eclipse, un rayo, un truenco, eso puede ser. Pero si no, el recorrido de las estrellas, no. No predecía nada. Y tal vez porque era previsible. También eran previsibles los eclipses, desde luego. Pero Las estrellas y la bóveda celeste y el movimiento aparente de los astros se pueden predecir. Cuando usted ve que todo es predecible, se forma lo que se llama un sistema cerrado, donde hay un cierto grado de equilibrio, donde hay poco azar, pocos hechos que sobrevienen. Entonces dice, no, no puede ser un mensaje de los dioses. Y siempre ocurre lo mismo. El mensaje está cuando ocurre algo que no pasa siempre. Por ejemplo, un eclipse que, si bien es predecible, no lo es de un modo tan fácil como la salida del sol. O un cometa, o cosas así. La aparición y el modo de volar de las aves, especialmente las de Rapinia, Rolón, señalaban presagios también. El búho pasaba como un animal consagrado a Atenea. Y cuando Agatocles emprendió su temeraria campaña contra Libia, llevó consigo una bandada de búhos. En su momento, los búhos se espantaron y salieron volando para cualquier lado. Inmediatamente, Agatocles pensó que se trataba de una mala señal y emprendió la retirada. En algunas ocasiones se recurría a los espejos de agua que se formaban en las fuentes. Dicen que en Patras se descendía por una escalinata hasta llegar a un lugar donde los enfermos podían mirarse en el agua y conocer la suerte que les esperaba. Parece que Marco el Servio vio reflejarse su imagen en el agua pero se encontró con un rostro apagado, pálido y con los ojos cerrados. A los dos días murió. Esto me llama mucho la... Yo antes no creía, pero... Ahora, a partir de estas cinco palabras, a los dos días murió, creo. Si él miró, se vio un poco desmejorado y después se murió a los dos días, es porque el oráculo de Patras era eficaz. El mero estornudo era algo ominoso desde hace muchos siglos. Entre los griegos era signo de futuras y terribles tormentas. Parece que una vez en el siglo IV Timoteo quiso partir con toda una flota rumbo a Atenas y en un momento uno de los marineros estornudó y la flota quedó paralizada. El piloto no quería salir a la mar y la tripulación se negó a embarcar y no hubo forma de convencer a los marinos de que navegaran hasta que pasó la primera tempestad. Entonces recién salieron. Bueno, está muy bien. Si sabían que el estornudo presagiaba una tempestad, bueno, mejor era esperar a que esta tempestad pasara aun cuando tardará un año entero en hacerlo. Pero en un año para él estornudaba de nuevo, vio cómo es esto. No nos vamos más. Tiene mucha razón. Tiene mucha razón. Otra manera de adivinar el futuro entre los griegos era con los dados. En esta actividad los dados no aparecían, según los griegos, implicado el pensamiento de los dioses. Los dioses no mandaban mensajes durante el rodar de los dados, tal como Einstein también creía. Bueno, cosa importantísima entre los griegos para espiar el futuro eran los sueños. Bueno, desde luego, ¿no es cierto? Yo creo que sí, hay una relación de causa y efecto entre los sueños y la realidad. Solo que a mí me parece que la realidad es la causa y los sueños son el efecto y no al revés. algunos creían que si soñabas A sucedía B. Algún vivo ha dicho que es al revés. Si sucede A soñás B. Se pueden predecir los sueños examinando la realidad y no la realidad examinando los sueños, como hacían en Grecia, ¿no? Se aplicaba el principio de que aún en el caso de que los dioses mandaran sueños reveladores, no suponía eso más que su conocimiento de lo que había de ocurrir, no su determinación. A ver cómo es esto. Claro, los dioses te podían mandar mensajes, pero estaba la corriente general de la fatalidad para los griegos. No es que en las grietas estaba Dios que acechaba. Al revés, en las grietas estaba la fatalidad. Dios era el determinismo y la fatalidad era el azar. Al revés de la poesía de Borges donde el destino es el determinismo y Dios es el azar. Bueno, además de los sueños reveladores había otros premonitores que advertían al hombre para precaverse los venideros. Bueno, era la misma cosa, ¿no? Había, además de los dioses, otros seres inferiores y demonios que se metían en los sueños y eso es lo que creía Aristóteles, ¿no? Porque el estajirita razonaba y se deben ser demonios menores los que mandan los sueños porque si los enviara un dios los sueños también se darían durante el día y a los sabios, no a cualquiera. A esto le llamaba pensar. El arte de interpretar los sueños estaba enmarcado en una doctrina que estudiaba la clase, la situación y el carácter del soñador. Era curioso, por ejemplo, que en las mentes soñadoras, cuando se hablaba de un mensaje divino, en lugar de los dioses aparecían sus estatuas. Pero debe ser porque en la fantasía popular las estatuas de los dioses habían sustituido a la idea de los dioses, algunas veces se buscaban lugares para dormir donde era frecuente recibir instrucciones de los dioses. En el santuario de Pasífae, en Tálame de la Comia, los éforos dormían incluso en condiciones espantosas para obtener predicciones. En el caso de los enfermos también existían cabañas para soñar, eran locales con recintos especiales para dormir después de ciertas purificaciones y otras ceremonias, vos te tumbabas ahí y el sueño te revelaba el remedio. Vos no tenías que ir al médico a decir que me... escúchame, mire, me andas doliendo acá, ando con un zamburrio espantoso, estoy viendo al diablo en calzoncillos, qué sé yo, qué meto o no. Vos te ibas a dormir a determinados santuarios y ya soñabas lo que tenías y lo que te tenía que tomar. O sea, uno se soñaba el diagnóstico. Y se soñaba el diagnóstico. Y venía con la receta. Extraordinario. El mundo antiguo era mucho más adelantado que el actual. Ajá. Fíjate qué facilidad, nada de prepagas ni de médicos. Te vas a dormir, eso sí, en los lugares indicados, ¿no? Y te dice, bueno, tómese esto, tómese aquello. Tómese esto. Bien. Parece que el que acudía en sueños a revelar el desenlace de la enfermedad era el propio Asclepios, el Esculapio, ¿no? El dios de la medicina. A veces, si vos no tenías ganas de dormir, mirá qué mundo, ¿eh? Un sacerdote soñaba en tu lugar. Ajá, maestro, se me sueña algo. Suéñeme, por favor, me anda doliendo acá y no tengo sueño. Bueno, dice, espere que voy a tirar un rato y al rato venía el dios, ay, se me sueña. Bueno, cuando Alejandro se hallaba en peligro de muerte en Babilonia, algunos de sus generales y gente de convianza durmieron e intentaron soñar para saber si era conveniente llevar al rey a un templo sagrado para que se curara. Parece que todos soñaron que lo mejor era permanecer en el palacio y así se lo hicieron entender al soberano. Al día siguiente Alejandro murió. Y bueno, más vale morir en casa. Con el tiempo en Grecia la interpretación de sueños se convirtió en negocio y hasta aparecieron tiendas y vendedores de destinos. Se acumularon tantos sueños con contenido, interpretación y desenlace que pudo surgir de ellos una literatura. y una ciencia también, pero mucho después. Mucho después aparecimos nosotros. Así apareció en tiempos de los Antoninos Artemidoro con cinco enormes libros de sueños y interpretación. E interpretación. En la época histórica ya el adivino se presentaba como verdadero caudillo de los pueblos. Hasta el rey se subordinaba a sus prédicas. Alejandro, Temístocles o el rey Ofeltas dejaban a sus adivinos la invención de estratagemas para la batalla. Nombremos por último a los libros civilinos que llegaron hasta la Roma del siglo VI antes de Cristo por la compra de Tarquino el Antiguo. Estos libros eran un tesoro enorme para los romanos. Solo el Senado podía decidir si había que interrogarlos y en qué momento para que no anduvieran manoseando los libros de gusto. Por supuesto esos ejemplares contenían fabulosas predicciones y se utilizaron durante el imperio con seriedad. Yo creo que no durante el imperio pero sí durante la república. Cuando Augusto se hizo cargo del pontificado máximo decidió poner término a ese fervor entonces dije bien porque Augusto fue el primer emperador. Hizo reunir todos los libros proféticos griegos y latinos y fueron quemados todos. Algunos dicen que los libros civilinos se salvaron y que todavía están en dos arcas doradas debajo del templo de Apolo Palatino. Bueno, eso es todo lo que yo tengo que decir acerca de predicciones del futuro en la antigua Grecia y en la antigüedad en general. ¿Usted a quién quiere dedicar esto o quiere hacer alguna consideración ya que usted es experto en estas cuestiones que escucha los sueños y predice o dice nada. Interpreto, ayuda a interpretar. Interpreta, claro. Pero no el futuro. Interpretar los sueños no es predecir el futuro. para nada, pero no el futuro, sino los deseos a lo mejor del soñante que es otra historia que es muy distinto, le diría que es la vereda opuesta a la del destino de los sueños porque el de los sueños es el camino del deseo y con esto de que todo tiene un precio en la vida Alejandro el precio de creer en que uno puede saber y en querer averiguar qué es lo que a uno le espera el precio de eso digo es renunciar al deseo y es renunciar al amor porque en el deseo y en el amor hay ese algo de imprevisto y ese algo de sorprendente de milagroso y de peligroso que si uno supiera qué es lo que va a ocurrir no estaría y todos estaríamos bastante menos deseando. Hay un grado de indeterminación pero de todos modos convengamos en que no es posible saber si el azar es mero desconocimiento o si es una prerrogativa de la naturaleza como hemos dicho con las veces Bueno, eso me gustó Eso no se sabe Bueno, pero me gusta eso digo déme aunque sea esa prerrogativa no quiero saber lo que viene después Bueno de todos modos acá hay una profecía que es la que da título a la canción que hemos elegido es una profecía formada con la forma de un dictamen que es como se expedían los oráculos no eran tontos se expedían en un lenguaje oscuro y estaba prohibido hacerlo de forma clara Así que cuando alguien iba a preguntar como usted para saber qué es lo que le iba a ocurrir a su amor o qué sé yo le decían por ejemplo los que aman no mueren jamás y usted seguía sin saber si la de enfrente le iba a dar bolilla pero sí sabía que los que aman no mueren jamás dirá algún concejal del partido de Vicente López pero esto no es verdad porque he visto personas que han amado y se han muerto esto en la mente positivista de un concejal del partido de Vicente López desde luego que es así pero esto es una verdad oracular o poética y los que aman no mueren jamás quiere decir también que el amor es el motor no solamente de todo lo que sucede sino también de la perpetuación de la especie si estamos aquí es porque algunos han amado los que aman no mueren jamás es un fragmento de la opereta criolla lo que me costó el amor de Laura no es exactamente una canción pero es un pedacito de la opereta en ese momento están el enamorado Manuel Laura el objeto de su amor y la muerte y la muerte que se hace hace un ratito que se ha revelado como tal y les ha informado que se viene se viene se viene un final entonces ambos enamorados discuten con la muerte que es Juan Carlos Baglietto ¿en serio? que Juan Carlos Baglietto es la muerte ahora me asusta cuando veo a Baglietto salgo corriendo si, si desde que hizo esta opereta Baglietto no puede andar por la calle sin que los chicos huyan mira quien viene así que este es el fragmento de la opereta Manuel le acaba de entregar una llave ajá una llave mágica que da a quien la posee el amor de cualquiera que abre todos los corazones que abre todos los corazones y una llave que le ha costado años de su vida y lo primero que le dice Laura es que esa llave en realidad no sirve no sirve porque es redundante escuchemos ahora entonces este fragmento de la opereta lo que me costó el amor de Laura por Julia Senco Juan Carlos Baglietto este que habla en algún pedacito y un coro un coro muy considerable y la orquesta sinfónica nacional que dirige maestro Calderón maestro Calderón sí Federico Mirra que ha hecho los arreglos adelante aquí tiene la llave mi bien no hace falta Manuel tírela esta llave tan solo se da a quien no le hará falta jamás que se abran los corazones cuando nos dejan pasar por cumplir me he gastado la vida no me importa el amor vale más para que tanta declaración ya no hay tiempo muchachos de amar un instante de izquierda no más ese instante es la eternidad hay muerte tan rigurosa no detengas este más los espero en el último acorde soy el tiempo final de la cumpas ya no vale la pena querer si la música llega al final con un beso se puede espantar al fantasma de la eternidad que se acobarde en la muerte cuando nos vea pasar no es la muerte el final de esta historia los que aman no mueren jamás no es la muerte el final de esta historia los que aman no mueren jamás no es la muerte el final de esta historia los que aman no mueren jamás si el final de esta historia no es posible saberlo jamás no es la muerte 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 en la venganza será terrible hemos escuchado los que aman no mueren jamás por julia senco juan carlos baglietto alejandro dolina y coro acompañados por la orquesta sinfónica nacional dirigida por el maestro calderón 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 calderón